Ella va a bailar señorita, de una manera diferente, como ya casi no existe Y sin sabiduría me decía, deja ya esa pobería, porque te ha dado tan fuerte Resulta de amor que la valla cada día más crecía, fue mi amor que ella sentía Y vas sin cura, de una manera diferente, como ya casi no existe Y nunca tenemos una monja, y ahora la voy a tocar Acá me va a bailar, no me importa, solo hay una cosa cierta Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Hay que ver que se va, me siento el ruido, pues esto está, no es propuesto Alguien, alguien, alguien Venga, 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 hey, balladina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!